Las bajas temperaturas trajeron consigo la caída de nieve y presencia de escarcha en varios sectores de Punta Arenas. A raíz de esto, dos accidentes de tránsito se produjeron en la capital de la región de Magallanes. El primero se registró cerca de la una de la madrugada en Avenida Bulnes al llegar a Kuzma Slavich. Un vehículo Honda pasó a llevar una señalética y un árbol para posteriormente volcarse. Al llegar las unidades de emergencia al lugar, éste se encontraba sin ocupantes. El segundo, en tanto, fue pasado el mediodía en Las Heras y Patagona, en el sector sur de la comuna. Un conductor que perdió el control de su auto terminó volcado sobre la calzada, quedando atrapado, debiéndose rescatado por voluntarios de bomberos. Un móvil que se encontraba estacionado afuera de una vivienda resultó con importantes daños tras ser chocado. Escuché un estruendo dentro de mi casa y de repente salí, estaba el auto volcado, salí a ver mi auto y estaba con daños. Tú me decías que, bueno, subió generalmente el tema de la escarcha, pero también podría ser que la persona venía con efectos del alcohol. Claro, venía con efectos del alcohol, se notaba totalmente. Y la escarcha, acompañado de eso, que la gente tampoco no baja las revoluciones ni la velocidad y pasan estos accidentes. Ante las malas condiciones climáticas imperantes, el llamado es a manejar con precaución. La acumulación de nieve y escarcha durante la mañana, Carayneo hace el llamado a la ciudadanía a mantener las máximas precauciones en la conducción, a adoptar todas las medidas de seguridad, en este caso ya sea cadena, neumáticos con clavos, para así evitar accidentes de tránsito y obviamente manejar a baja velocidad y ir respetando las señaléticas del tránsito. También lógicamente no consumir alcohol. Efectivamente, no consumir alcohol, eso está prohibido por ley y así podemos evitar que tantas personas tengan un accidente o generen daño o un hecho más fatal. En ambos hechos, la CIA de Carabineros adoptó el procedimiento de rigor.